¡Ya casi es el cumpleaños de Adrien! ¿Y qué le vas a regalar? Yo quiero regalarle a Adrien un viaje a la playa. ¡Ah! Justo acaba de regresar Luca de la playa. ¿Te acuerdas de Luca? Eh, ¿Luca? ¿Luca, Luca? Pero, Adrien, no es lo que tú piensas. Solo quería hacerle la plática. Dejas cosas a mi imaginación, Marinette. Y no lo vuelvas a hacer. ¿Marinette? ¡Marinette! Ah, ¿qué? Estábamos hablando de Luca. ¿Te acuerdas de él? Ah, sí, pero no hemos hablado desde que se fue. Ah, entonces sería bueno que todos nos viéramos y así podrías preguntarle del viaje y todo. Pero no lo puedo ver. Le prometí a Adrien. Si lo hago y Adrien lo descubre, se enojará mucho. Creo que mejor no, Alia. Puedo buscar en internet. Pero, amiga, ¿qué podría pasar? Pues nada, nada. No, nos vemos mañana en la escuela. Me tengo que ir. Sí, incluso Luca se presentará mañana. ¡Ay, no puede ser! Ok, bye. Ok, hasta mañana. ¡Ay, no! ¿Cómo le hago para que Adrien no descubra nada? Aparte, quiero que ese viaje sea una sorpresa de cumpleaños para él. ¡Te veo preocupada, Marinette! Chiqui, lo que pasa es que quiero regalarle un viaje a la playa a Adrien por su cumpleaños. Luca acaba de regresar a la playa y me gustaría saber qué lugares visitó. ¿Y qué tiene? Pues Adrien me vio hablando con Luca la otra vez. Yo creo que si volviera a hablarle a Luca, Adrien nunca me lo perdonaría. Ay, Marinette, es muy fácil. No le comentes nada a Adrien y él nunca sabrá que hablaste con Luca. Sí, le tengo que hablar a escondidas. Quiero el mejor regalo para Adrien. Sí, exacto. Parece perfecto. Gracias, Tiki. De nada. Mañana mismo lo haré. Buenas noches, Tiki. Buenas noches, Marinette. Hola, Marinette. Eh, hola. Hola, Marinette. Hola, Adrien. Como les comentaba la clase pasada... Alia, ¿me pasas el teléfono de Luca? Marinette, es ese. 6578069. Le voy a mandar mensaje de texto para que no lo interrumpa. Hola, Luca. Soy Marinette. Disculpa por molestar, pero como estamos en clase, no podía hablarte. Hola, bonita. ¿Cómo te fue en tu viaje? Marinette. Marinette. ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy buscando algo de la clase que no entendí. Ok, después te ayudo si quieres. Luca, ¿podemos vernos después de la escuela? Quiero platicar contigo. Está bien. Me parece perfecto. Hasta el rato, bonita. Ahora pongan atención que haré unas preguntas. Ya les dije que este tema va a venir en el examen. ¿Y cómo te fue en la playa? Muy bien. Nada como lavar el alma con agua salada. La inspiración del mar. Todo está de maravilla. ¿Y cómo está el hospedaje? ¿Aceptan pagos con tarjeta? ¿Eres de una agencia de viajes o qué? ¿Por qué las preguntas? La verdad es que quiero regalarle de cumpleaños a Adrien un viaje a la playa y quiero saber todos los detalles. Ah, con razón se me hacía raro que me hablaras, porque desde que me fui, nunca más lo volvimos a hacer. Es que tú eras mi mejor amigo y cuando te fuiste me quedé muy triste y busqué refugio en Adrien. Extraño a Luca. Lo sé, pero no me gusta verte llorar. Es que no entiendo por qué se fue. No sé, tal vez no le importaba tanto su amistad contigo. No quiero verte lastimada. ¿Me prometes que no volverás a hablar con él? Te lo prometo. Entonces, ¿son novios? Sí. Discúlpame, prometo que te ayudaré con la sorpresa para Adrien. Gracias. Mira ese hotel. Tienen el paquete vayas de viaje. ¿El hotel está cerca de la playa? ¿Incluye desayuno? Perfecto. ¿Y qué es lo que incluye el paquete? ¿Hola? Quería información. Me gustaría reservar. ¿Cuánto sería de...? Sí, ya está reservado el hotel y con todo incluido. Los pasajes comprados y gracias a ti. No solo Adrien, sino también yo iré a la playa. Sí, qué bueno. Bueno, felicidades. Gracias, gracias. Hola, Adrien. Hola. ¿A qué se debe tanta alegría? No a nada. Solo que el día está sorprendentemente lindo. Wow, me gusta escucharte así. ¿Podemos vernos más tarde en el parque? Claro que sí. Te estaré esperando. Ok, entonces. Hasta luego. Bueno, voy a ver a Adrien. Por favor, guarda el secreto del viaje y gracias por ayudarme. Claro, Marinette. Para eso están los amigos. Solo no se te olvide ir por los boletos de viaje. No te preocupes. Gracias. ¿Y ya sabes qué harás en tu cumpleaños? No, todavía no he pensado. Pues podemos ir a cenar juntos, o a acampar, o ir a la playa, o hacer una fiesta con nuestros amigos. Ay, sí, sí. No había pensado en nada de eso. Solo quería un pastel en la escuela y ya. No, Adrien. Te mereces un festejo grande. No solo un pastel. Pues es que no tengo ni idea. Tengo que organizarme. Yo te ayudo con lo que quieras hacer. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Ustedes son pareja? Sí, sí. Sí, ¿por? ¿Saben cómo funciona el juego? Miren, yo les doy dinero si me dejan revisar sus celulares. Sí, está bien. Con el dinero podemos ir a la playa. ¿Es verdad? Ay, tengo los mensajes de Luca. Bueno, pues entonces voy a revisar el de él primero. En las fotos, puras fotos de una super heroína. ¡Guau! Sí, es Ladybug, me encanta. ¿Y no te molesta, amiga? No, ella es una super heroína. Entiendo. Bueno, ahora en los mensajes de texto y WhatsApp hay un mensaje de una tal Chloe. ¿Quién es ella, amigo? Una amiga. ¿Chloe? Por cierto, se notan los mensajes que él es indiferente y ella encimosa. Pues no hay nada de mentiras. Me doy por vencida, amigos. ¡Felicidades! ¡Yay! Ya tengo mis 500 primeros pesos para el viaje a la playa. Ahora es tu turno. ¡Marinette! Es que no tengo pila. No me acordaba. No es verdad. Mira, él ya me entregó su celular. Pues ahora vas tú. Es que no puedo. Es que hay algo que él no debería ver. Ahora mismo quiero ver. A ver, las fotos. Solo hay fotos tuyas y suyas. Nada mal, nada mal. Ahora déjenme buscar en los mensajes. No, pues tampoco hay nada malo. Ya, sí está bien, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Hay algo que yo no debería ver? En realidad, sí. Ay, aquí, aquí. Aquí en el WhatsApp hay una conversación con Alia. ¿Quién es ella? Mi mejor amiga. Mmm, ok. Pues la última cosa que le pediste fue el número de Luca. Ay, amiga, ¿quién es Luca? ¿Por qué querías el número de Luca? Este... Este... ¡Ya dámelo! A ver, aquí está la conversación de Luca. Ya la encontré. Ella le manda. Luca, ¿podemos vernos después de la escuela? Quiero platicar contigo. Y luego él le contesta con un hasta el rato bonita. Marinette, ¿después de todo lo que él te hizo pasar? No, es que... A ver, a ver. Es que Marinette acaba de recibir un mensaje de Luca y dice... Gracias por pasar la tarde conmigo. Espero que el plan funcione. Ay, amiga. ¿Pero qué son esos planes? Marinette, ¿pasaste la tarde con ese tipo? No. Marinette, no necesito que llores. Quiero una explicación. Acaba de llegar otro mensaje de Luca que dice... Si quieres, te acompaño por los boletos del viaje. ¡Guau, amiga! Pues, ¿qué viaje van a hacer juntos o qué? Marinette, ¿estabas planeando ir de viaje con ese Luca? Es que... Planeaba una sorpresa viaje. ¿Qué? ¿Piensas ir de viaje con Luca? ¿No te acuerdas que me prometiste nunca más hablar con él? Si no vas a explicarme lo que son esos mensajes, háblame cuando quieras hacerlo. Amiga, ¡qué fuerte! Amiga, ¿qué hago? ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? Estuve en la tarde con Luca planeando una sorpresa para irme con Adrian a la playa. ¿Y luego? Cuando estábamos en el parque, Adrian y yo fuimos interceptados por Lisbeth y ella me revisó el teléfono. No, ¿y Adrian? Pues descubrió todo, pero de modo equivocado. Él piensa que lo engañé con Luca y está muy enojado conmigo. ¡Ay, Marinette, tranquilízate! ¡Voy enseguida! Una hora después... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar eso? Y si le confiesas lo de la sorpresa, tal vez así Adrian reaccione. Sí, tal vez. De seguro en los boletos tiene que venir el nombre de Adrian y el tuyo. ¿Por qué no vas por ellos y se los enseñas a Adrian? Buena idea, ¿me acompañas? Sí, pero primero peínate. Luca, no sabes qué pasó. Por eso necesito que ayudemos a nuestra amiga. Te vemos en un rato. ¡Listo! ¡Ay, no sé si deberíamos hacerlo! ¡Marinette, ve! ¡Ten valentía! ¡Toca el timbre! ¡Ay, pero...! Sí funcionará. Si le hablas con la verdad. ¿Luca? ¿Qué haces aquí? ¡Vete! ¡No quiero tener más problemas con Adrian! Tranquila, tenemos un plan. Habla con Adrian. Explícale las cosas. Enséñale los boletos. Y si él no entiende, entramos a tu rescate a aclarar las cosas. Está bien. ¿Quién? Soy yo, Marinette. ¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo. En un momento se abre la puerta. Lo que pasó no fue nada de lo que pensaste. Yo estuve con Lucas, sí, pero para pedirle ayuda con una sorpresa que te tenía preparada. ¿Sorpresa? Nunca fuiste de sorpresas. Pues bien, esta vez quería darte más que un regalo de cumpleaños. Compré un viaje a la playa para los dos. ¿Cómo? Mira los boletos. Perdón por no decirte nada. Es que quería que fuera una sorpresa. Marinette buscaba darte el regalo perfecto. Pero su única intención era darte un buen regalo. Si ella quiere ser mi amiga, la aceptaré tal cual. Sin ultimátum ni nada. Si el problema eres tú, me volveré a alejar. Espera, no me molesta que sean amigos. No es justo que una bonita amistad se termine por algo así. Perdóname por cómo me comporté. ¡Yeah! ¡Funcionó! Yo los compré para nosotros, pero no tienen nombre, ya que no sabía si Marinette aceptaría ir de viaje conmigo. Luca, Alia, ¿no quieren ir con nosotros a la playa? Claro que sí. ¿Verdad, Luca? Bueno, yo acabo de regresar, pero sin problema voy otra vez. ¡Sí! ¡Vámonos a la playa! ¡Qué divertido! ¡Ay, ya estoy súper bronceada! ¡Es el calor más rico que puedo sentir! Sí, sí, tienes razón. Espero que esta vez sí regrese bronceado y no solo todo quemado. ¡Eh, sí!